¿Profe, ya todos enviaron la tarjeta? Sí, a la mayoría. Pues en el grupo sí, pues faltan algunos que dijeron que no habían podido instalar el programa, pero acá sobra un corchete. Pero sí, la gran mayoría borremos un corchete. El que está en rojo, sí, el que marca rojo. Sí, sí, eso lo tienen que dar dos corchetes. ¿Y su primo o qué hago? Sí, quite otro corchete ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿El de abajo? Sí, quítalo. Parece que ya. ¿Lo vuelvo a correr? Listo, ahora sí corramos el programa. Y miremos a ver qué. A ver si no nos genera error. Pero, ah, mira, ahora sí introduce el primer número. Ah, ya le está ejecutando, ¿cierto? Sí, introduce el primer número, me dice, digamos, 25. Ah, pero, ¿por qué se me va ya la pantalla? No, tiene que ser en el, dale clic en el cuadrito ese que le está saliendo ahí. Ya 25. El segundo número. Digamos, 3, no, 3, a ver. A ver. Decía sumar. 4. Aceptar. El resultado de la edición es 8. Sí, le está funcionando, ¿sí? Ahora, se pruebe lo con, digamos, con división. ¿Qué opción es división? María Rosario ya le dijo, el resultado de la división es 8. 25, ¿de cuánto le quisimos? En 3. Sí, 8 por 3, ¿de? Sí, 8. Leía normal. Ah, listo. Entonces, ¿sí de que era fácil? Sí. Sino que es que a veces cuando... No, teníamos los errores, era solamente de... Y yo te decía que todavía has puesto un serito. Algunos símbolos, entonces... Para acá, que te dé al profe. Dime, profe. Sí, es que a veces se confunden en algunos símbolos, pero como hasta ahora estamos iniciando, entonces... Esa es ya cuestión de, ya digamos, tomarle práctica. Pero sí eran errores... Ya ahora se iba a explicar cómo se hace. Bueno, listo. Porque es sencillo. Sí, eso es facilito. Es fácil. Pero, profe, ¿y cómo hacemos para enviar la tarea o qué? Bueno, entonces, para guardarlo, ya que está ahí, entonces... Eso ya está guardado automáticamente, ¿sí? Entonces, ese proyecto queda guardado. ¿Por qué le digo que aceptaron y me salieron unos errores? No, eso ya cuando, digamos, se sale uno de la app, sale eso. Yo pregunto, ¿por qué no la cerró bien? O sea, para cerrarla era, creo que, la opción 5, me parece. Ah, para salir. Sí, sí, sí. Y si lo vuelve a ejecutar, profe. Si lo vuelve a ejecutar, tiene que correr normal otra vez. Ah, ya. Ah, ya. Entonces, pero, vamos, 36. Aceptar. Por 2. Bueno, 2. Multiplicar. 3. Aceptar. 72. Ah, sí, no lo está haciendo, profe. Sí. Ah, bueno. Entonces, déle la opción de salir. 5 para salir bien. 5 y le da aceptar y ya tiene que cerrar normal. Bueno, fin de la aplicación. Listo. Y ya le da aceptar y ya. Bueno, entonces le estaba diciendo, eso queda guardado allá en el explorador de archivos, en una carpeta que se llama NetBeam Projects, creo que es. Entonces, ahora. Pues, la verdad, yo le creé una carpeta a María del Rosario que la guardamos allá en la carpeta, que tenemos una carpeta que se llama María del Rosario, virtual María del Rosario, algo así. ¿Y se aparece ahí el archivo? ¿El archivo no aparece? Sí, ahí nosotros lo tenemos como informática. Pero ¿y cómo se lo envió? Bueno, entonces, ¿necesita comprimir esa carpeta? Sí tiene instalado un, digamos, Winrar o eso. ¿Lo envió por la plataforma o se lo envió a su WhatsApp o cómo va? Sí, por la plataforma ahí hay un vínculo que dice envía tu proyecto terminado. Es como una manito, entonces ahí está dentro de la plataforma y lo puede adjuntar desde ahí. Sí, si quiere ahí. ¿Tiene abierta la plataforma? María, hija, espérame que el Rosario entre a la plataforma. Pues, si quiere le muestro desde acá. Yo le comparto pantalla y le muestro acá. No, nosotros sabemos unir los archivos, profe, pero ingresa. Pero queremos para, como el programa luego no son varias carpetas. ¿No se crean varias carpetas? Ahí se crean varias cosas, pero entonces por eso es que, digamos, al darle clic derecho a esa carpeta y comprimir, me queda un solo archivo. Sí, entonces donde está, me dice que tiene la carpeta. Ah, ¿pero la comprimimos? Sí, la pueden enviar comprimida, que es un archivo. O sea, cuando uno comprime, quedamos solo archivito. Entonces, ese archivo comprimido. Aquí dice subir. Bueno, subir. Entonces, espérame a ver. Uy, nos quedan dos días. ¿Quedan dos días? Entonces, añadir envío. Voy a decirle añadir envío. Y aquí en el gestión de archivos, ¿sí? En gestión de archivos. Entonces, archivo. Seleccionar archivo. Aquí en la carpeta de María del Rosario. Virtual María del Rosario. Informática. Operaciones. Y mira todo lo que se crea. Entonces, o sea, para que no le suceda eso. Entonces, tiene que. O sea, bueno, salga ahí de la plataforma. Y va a donde está la carpeta. No. Minimize ahí. Va a donde está la carpeta. Le da clic derecho a la carpeta. Y le da comprimir. Espérame, profe. Espérame. Minimizo. Listo. Y váyase donde está la carpeta de ella. Donde tiene guardado eso. Informática. Eso ya ve la carpeta ahí. Operaciones. No, o sea, la. Sí, la que dice Operaciones. Es una sola carpeta, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, le clic derecho a esa carpeta. Ya, añadir archivo. O operaciones punto RAR. Operaciones punto RAR. Operaciones punto RAR. Sí, señor. Dime. Operaciones punto RAR. Ah, bueno. Y ahí ya. Cuando usted hace eso. Al ladito se le genera un archivo punto RAR. Con todo lo que tiene la carpeta por dentro. Ese punto RAR. Oh, oh, oh. Pero no. Espérame. Virtual Mareal Rosario. Informática. Operaciones. Abrir. Ah, sí. Ya se subió. Subir archivo. Entonces, el archivo. Ya se fue el prof. Ya, listo. ¿Ya lo envió? Ah, bueno. Sí, señor. Perfecto. Pero, espérame, espérame. El punto RAR. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Eso es todo. ¿Y no le hago nada más aquí? ¿Ya subió? Sí, porque ya aparece acá. Si ya cargo allá, listo. Ya. Ahorita abro la plataforma y ya le pongo la nota. Porque, pues, ya, igualmente ya miré que corrió y todo. Simplemente, pues, como por tener la evidencia, pues, ya lo subió y ya. Ay, pero, profe, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó el...? Espérame, profe, porque ahora no lo encontramos. ¿Está acá? Espérame, amor. ¿No aparece? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puede? Tecnología informática. Pero no es. Y ni siquiera su... Creo que no subió. ¿O qué? ¿O no terminamos el proceso? Porque, pues, cuando le dio... Cuando le dio comprimir, pues, ese tiene que quedar ahí a un ladito. O tiene que mirar la ruta donde quedó... Espérame, profe, me siento que nos lo hicimos mal. Donde quedó comprimido. No lo subió. Pero tiene el archivito... Tiene el archivo RAR. O sea, tiene la carpeta... Y no, ahí está, mira, la operación. Compártame. Dice, regresar a tener... Compártame, ¿qué? El navegador. Porque me estás compartiendo pantalla. El navegador, espere, miramos a... ¿Cómo le comparto al navegador? La verdad no sé. Voy a quitarle acá la parte... Eliminar el archivo. Listo. Entonces, ahí... Váyase otra vez donde dice compartir pantalla. Entonces, mi amor, aquí compartir pantalla. A la mitad, ahí donde está Andrésito. Y escoge el que dice... El que tiene el navegador, ¿no? Puede ser con quién está navegando, ¿con Chrome? ¿Con Chrome? Eso. Entonces, dile ahí donde dice Chrome y compartir. ¿Tarea Google Chrome? Tarea Google Chrome. Ah, bueno, ahí está. Ya veo que me subió el archivo. Dice, los siguientes archivos incrustados no son usados en el área de texto. Ahí no le sale más nada, ¿no? No. ¿Hacia arriba no sale más nada? No, mire, profe. Porque hacia la parte de arriba no veo más eso. Bueno, ahí ya está. Cualquier archivo no usado será eliminado. ¿Cuándo? No. A ver. Bueno, ahí parece ser que ya está. Entonces, dele ahí en la X. Sí, ya está. Sí, démosle en la X que aparece donde dice gestionar archivos. Ahí. Y miremos. Baja, ahora sí baja. Dice, arrastre y suelte. ¿Verdad archivo? Entonces, no. No, porque ahí no lo estoy viendo. Dice, arrastre y suelte. Entonces, ahí donde sale esa flechita, dele clic. O ahí para eso. Pero ahí es donde lo hicimos. ¿Y aparecía? Pero así es abrir. Ah, sí, el que está. Subir este archivo. Eso nos había salido de subir este archivo. Ese que está ahí. Ahora sí guardar cambios. Ya, guardar cambios. Eso. ¿Quieres salir del sitio web? Bueno, ya le dio guardar cambios, ¿cierto? Sí, señor. Pero vamos nuevamente a tablero a ver. Ahí ya me tiene que salir el archivo. Ya se lo pueden ver. Informática. Y abajo, donde dice, sube tu proyecto. Ahí el de la manito. Ese es. Bajemos. Bajemos más. Bajemos más. Creo que no lo he enviado. No, ¿por qué no solo sube? Démosle añadir archivo. Otra vez. Añadir envío. Eso, añadir envío. Miren, vamos a ver qué es lo que se hace. Sube aquí tu proyecto terminado. Ahí donde, sí, eso era donde estamos ahorita. Entonces ahí dele. En la hojita. En agregar. En agregar. Seleccionar archivo. Operaciones. Abrir. Abrir. Eso. Ya está ahí. Dice, subir este archivo. Bueno, sí, ella me lo subió. Ahora sí, baje. Guardar cambios. Sí, dele guardar cambios. A ver qué es ese guardar cambios. Y ahorita se queda ahí porque siempre se nos quedan ahí las tareas. ¿Ha tenido problemas con eso? Siempre se queda. El profe está viendo nuestra pantalla, ¿cierto? Sí, ahí está como dando vueltas cagando. En todas las tareas, en las dos naturales, en las de español y todas están quedando. Y eso que este archivo es pequeñitos, ¿cierto? Y eso que este archivo es pequeñito, ¿cierto? Sí. No, y todos son pequeños porque son de como de dos hojitas nomás. A veces pasa cuando, digamos, está muy, la plataforma hay mucho tráfico, mucha gente. Y a veces hay gente subiendo al tiempo, entonces. ¿Y cuántos están conectados al mismo tiempo? Ahorita, me leo cuántos están conectados, más o menos. Ahorita me dice que aparecen. Estoy desde la aplicación acá, pero está también como lentica. No, y es que se escucha entrecortado, profe. Cuando se escucha entrecortado es porque siempre el tráfico está... Hay varia gente conectada. Sí, es que... Estarto congestionado. Sí, me dice que hay más de 50 conectados. Y se detiene la imagen. Allá no nos ve luego así que como que nos quedamos... Sí, eso sí. Como que nos congelamos. Se congelan un poquito. Sí. Démosle otra vez ahí donde dice guardar... Ah, mire. Cuando sale eso, dele clic arriba donde está la barra de... Ahí de direcciones y enter. Sí, el profe, que ahí se queda. Sí, esto ya es problema de tráfico. Tráfico de red. Que hay mucha gente... Está ocupada la plataforma. Actualizamos, volvemos a mandar y ya le tiene que... Mejor dicho, funcionar normal. A ver, el profe, si ya funcionó. Ah, sí, mire. ¿Qué dice? Ah, bueno, cuando sale ese parámetro ya es error. Entonces, dele clic continuar. Ascana en el centro, continuar. Y miremos, a ver, bueno, ahí me... Me sacó allá la parte del curso. Miremos otra vez en envíos. Porque el proceso sí está bien hecho, sino que bueno, ya fue problema de... De plataforma. Ah, ya. Ya quedó. Ahora sí, ya se dio. Listo. Bueno, ya para... Profe, lo teníamos desde antes de ayer, pero anoche nos dio pena llamarlo para que nos ayudara a la compilación. Ah, listo. Sí, no, no hay problema. Ya lo teníamos hace dos días que lo habíamos... Yo estoy conectado hacia esta tarde. Bueno, desde el día que lo llamamos. Sí, señora. Claro. Como estamos subiendo los videos de... Digo, de las clases. Entonces, a mí me toca quedarme siempre así tardecito subiéndolo. Ah. O sea, ¿que esta clase la va a grabar? Posiblemente esta asesoría la podemos subir. Sí. Pero bueno, nos maquilla un poquito, Profe, porque estamos de cuarentena. Bueno, listo. Pero se ven bien, se ven bien. Ah, bueno, bueno, Profe. Bueno, listo. Entonces, señora, ya ahorita... Bueno, Profe, me encantó conocerlo y hacer este trabajo con María del Rosario y con usted ahí. Bueno, sí, señora. Cualquier cosita estamos ahí en contacto. Bueno, entonces, hasta luego. Bueno, en la próxima clase nos va a dejar otro parecido o cómo? ¿Cómo? ¿La próxima clase nos va a dejar uno parecido o no? Bueno, sí, porque ya sería como para cerrar el periodo, ya vamos a dejar una actividad así más o menos similar. No sé si dejar algo de código o dejar otra cosa, digamos, que no se complique tanto. Aunque es fácil. No sé, a algunos se les ha dificultado, pero es sencillo. Pero pues en este fin de semana ya yo cuadro ahí las actividades para que la otra semana, pues, ya quede habilitado para ya terminar el periodo. Primer periodo ya terminamos. Ah, bueno. Bueno, entonces, que esté muy bien, entonces. Hasta luego. Chao. Hola, profe. María del Rosario. Bueno, ya voy a hacer. Bueno, profe, me encantó saludarlo. Que esté muy bien. Feliz tarde. Bueno, sí, señora. Que esté muy bien. Hasta luego.